porque han emitido un comunicado que ha sido publicado ya en la página del Congreso Nacional en la que informan que debido a los acontecimientos sucedidos en los bajos del hemiciclo legislativo que impiden que este poder del Estado celebre sucesiones sin poner en riesgo la integridad física de los diputados y diputadas así como de los funcionarios y empleados del Congreso Nacional y tomando en cuenta que la Constitución de la República manda de manera expresa que el día de hoy 23 de enero se debe celebrar la última sesión preparatoria y elegir la Junta Directiva en propiedad con fundamento en el artículo 191 de la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder Legislativo se convoca a todos los diputados y diputadas del Congreso Nacional de la República de manera expedita a sesión ordinaria que se realizará este domingo 23 de enero del año 2022 a partir de las 8 y 20 de la mañana la sesión se desarrollará en el área social de Bosques de Zambrano Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 23 de enero en el área social de Bosques de Zambrano se va en estos momentos a las 8 y 20 ha sido convocada la sesión ordinaria por el otro grupo de diputados que está apoyando al señor Jorge Cárdenas